Hoy en Agenda 52 te invitamos a conocer el Parque Natural Regional El Vínculo, un pulmón verde de nuestro valle invencible que es refugio de flora y fauna en el municipio de Buga. Veamos. El Parque Natural Regional El Vínculo, localizado en Buga, 57 kilómetros de Cali, es el sitio ideal para compartir con la naturaleza. Al llegar a este lugar, los visitantes pueden realizar recorridos por ecocenderos, con el acompañamiento de guías que les contarán sobre la flora y fauna en este rincón vallecaucano. Esta gran reserva de bosques ecotropical del Valle del Cauca, declarada Parque Natural Regional en el 2006, es uno de los patrimonios turísticos a cargo del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural. Son 80 hectáreas de extensión del parque convertidas en hábitat de un gran número de especies de animales y vegetales, que conviven con gran tranquilidad en esta área protegida. El Vínculo ofrece a sus visitantes un salón de reuniones, salón de audiovisuales y talleres infantiles de educación ambiental. Además, el parque cuenta en uno de sus parajes más elevados con el Mirador Verde, un lugar único desde el que se puede apreciar una sorprendente vista panorámica del Valle del Cauca. Esta zona de reserva dispuesta para la comunidad científica interesada en desarrollar conocimientos sobre flora y fauna, alberga especies vegetales nativas como písamos, palmas anconas y caracolíes. Bajo el cuidado ambiental de la gobernación del valle, viven también chigüiros, zorros cañeros, osos hormigueros, venados y el águila caracolera. Viajate el valle y conoce su encanto natural.